El Chavo del Ocho sí existió en la vida real. Chespirito contó toda la verdad y reveló por fin en quién se inspiró para hacer su exitosa serie. Por otro lado, Johnny Depp podría regresar a Hollywood, pero con una película que terminaría de destruir a Amber Heard y la haría ver al demonio literalmente. Y ya que estamos hablando de películas hollywoodenses, Liam Neeson abandonará el cine de acción y se lanzará a hacer una película de comedia. Esta será un remake de una exitosa franquicia, pero ni él mismo cree que pueda funcionar. Liam Neeson abandona el cine de acción y alista una comedia que podría destruir su carrera de la peor manera. ¿Tú crees lo mismo? Y es que el actor es casi casi un sinónimo de heroísmo en el cine, y su imagen de tipo rudo lo ha convertido en estrella de películas como Busqueda Implacable, Contrarreloj y Sin Escalas. Pero ahora se lanzará el ruedo de la comedia en un remake del clásico ochentero ¿Y dónde está el policía? Pero parece que ni él mismo está convencido de qué tan beneficioso sea unirse a este proyecto. ¿Cómo así? Liam Neeson solo ha tenido una incursión en la comedia y fue como un cameo en la película Ted 2. Ahora con el remake de ¿Y dónde está el policía? La situación es aún más preocupante, ya que ni el mismo actor está seguro de que esta nueva producción sea lo correcto para su trayectoria marcada por la acción. Esto podría terminar mi carrera o llevarla en otra dirección, honestamente no lo sé, comentó para People. La situación es de temer, ¿por qué? Bueno, lo nuevo de esta saga ya tenía el guión hace un tiempo, que en realidad iba a ser el de la cuarta entrega de la franquicia original, pero desde Paramount prefirieron que se haga un remake con un equipo nuevo. Así se deshicieron de los directores y guionistas originales, dejando a la borda el resultado final. ¿Tú crees que será un éxito? Te leo en los comentarios. En otras noticias... No verás igual a Johnny Depp después de su nueva película. Y es que el actor fue desterrado de Hollywood y ahora planea su gran regreso para que le pidan disculpas por el daño que le hicieron. Y al parecer, su nueva jugada será un dardo directo contra Amber Heard. ¿Cómo así? Sucede que Johnny está recuperando su imagen poco a poco luego de su sonado juicio con su expareja Amber Heard. Aunque el veredicto indicó que él era inocente de las acusaciones, el actor se negó a regresar a Estados Unidos, por lo cual sigue trabajando en el cine, pero con proyectos netamente europeos. No obstante, alista un nuevo proyecto que tendrá presencia de colegas americanos, dentro de los que resalta Jason Momoa. Sí, la estrella de Aquaman que de alguna manera ayudó a Depp en su batalla legal, ahora forma parte del resurgimiento de Depp con la película The Carnival at the End of Days, que podría ser el salvavidas del popular Jack Sparrow y su primer pie en Hollywood tras años de autoexilio. Aquí Johnny dará vida al diablo e intentará salvar a la humanidad luego de que la tierra sea amenazada con una destrucción masiva. Por ahora el argumento pinta bien, pero tendrá que demostrar con resultados exitosos que Depp está listo para volver a la meca del cine. ¿Crees que debería regresar a Hollywood después de que le dieron la espalda? Te leo en los comentarios. Por otro lado... El Chavo del Ocho sí existió en la vida real, y el propio Chespirito reveló quién fue su verdadera inspiración. ¿Qué tal eso? Y es que la serie fue todo un boom en México y escaló a toda Latinoamérica, pero lo que pocos saben es que su protagonista en realidad estuvo basado en un niño que Chespirito conoció cuando era joven. A raíz de la publicación del diario del Chavo del Ocho, en el cual se revela el pasado del querido personaje, Roberto Gómez Bolaños comentó en quién se basó. Resulta y acontece que Chespirito estaba en Acapulco cuando se encontró con un niño lustrabotas. Entonces decidió que le diera mantenimiento a sus zapatos, pero lo que pasaría luego de pagarle fue lo que dio el origen al fenómeno que hoy conocemos en la televisión. Un pequeño lustrabotas me dio grasa a los zapatos, y tan pronto le pagué salió a comprarse una torta de jamón. Se fue tan rápido que dejó olvidado en la banca un cuaderno de apuntes. Ahí había escrito varias cosas que le gustaría de la vida, y fue de esas frases con faltas ortográficas que me inspiraron a crear el Chavo. De ahí saqué mis primeros guiones y lo demás ustedes ya lo conocen, dijo en una entrevista Roberto Gómez Bolaños al diario El Telégrafo. ¿Qué tal historia? ¿Te gustaría que El Chavo del 8 regrese a la televisión? Te leo en los comentarios.